Ahora ocurrió en Phoenix, antes había sucedido en el Cedral. Personas que con celular toman una fotografía, el OVNI no está y en la siguiente ahí se encuentra, en menos de un segundo. Y resulta que nunca lo vieron. Lo mismo le ocurrió al joven Nieto cuando el 22 de octubre del 2008 tomó cuatro fotografías, en una aparece el OVNI y en las otras tres no está. Extraordinario, vea usted qué imágenes, vea usted la investigación con Adrián Moscoso. Mucho se ha hablado de la aparente capacidad de los objetos voladores no identificados para escapar de los ojos de los seres humanos, de esconderse de la mirada de los curiosos, objetos que aparecen y desaparecen en fracciones de segundos sin dejar rastro, quedando como único testigo el frío lente de una cámara. Conozcamos los casos de los llamados OVNIs invisibles. El primero de ellos ocurrió en el poblado del Cedral, en el estado de San Luis Potosí, el 22 de octubre del 2008. En donde el joven estudiante del colegio de bachilleros número 3, Juan Pablo Nieto Gobea, trató de videograbar a sus compañeros con su celular, cuando por error accionó el disparador en ráfaga de fotografías, logrando una secuencia de cuatro fotos. La sorpresa vino cuando en una de ellas apareció un objeto volador no identificado. Observe la secuencia. En este caso, investigado a fondo por Tercer Milenio, se supo que las fotografías tienen un intervalo de menos de un segundo entre ellas. El objeto solo aparece en la primera foto, en las otras tres subsecuentes no. Estábamos todos en nuestro grupo haciendo ejercicios, entonces después yo me puse a tomar fotos, como casi siempre me la puse tomando fotos, entonces le iba a tomar fotos a una compañera que estaban ahí, estaban todos, lo que pasa es que yo pensé que era video, pero estaba seleccionada en el modo de ráfaga en la cámara. La evidencia había sido registrada por su teléfono celular. El testimonio es muy claro y contundente. Se me di cuenta que en la primera fotografía aparecía un objeto así más o menos a esa altura, en el centro de la foto y me quedé, no sabe, y la acerqué y ya fue cuando vi un objeto así largo, como un platillo en la foto y ya decidí no eliminarlas. El segundo caso ocurrió el pasado 18 de julio de este año. Joe Nano, propietario de una pizzería en Sun City West, en Arizona, circulaba por la autopista 10 en la ciudad de Phoenix, en los Estados Unidos. La vista de la ciudad desde ese punto era muy buena. Nano, sin perder tiempo, tomó dos fotografías de la panorámica citadina con su teléfono iPhone, una detrás de la otra. Hasta allí, todo transcurrió sin ninguna novedad. Seis días después, el 24 de julio, John revisó las fotos almacenadas en su teléfono móvil que tomó aquella tarde. De las dos fotografías que había tomado de la ciudad de Phoenix, en solo una de ellas se podía apreciar claramente un extraño objeto suspendido en el cielo de apariencia metálica. Observe usted. Son microsegundos los que transcurrieron entre una foto y otra. Esto nos hace suponer que el objeto solo pudo ser visto por unos instantes y solo por el sensible lente del iPhone. La investigadora y periodista norteamericana Linda Moulton Howey ha publicado una investigación del caso en su página HairFiles.com, donde además publicó una entrevista con el autor de las fotografías. Y aunque los análisis hechos por algunos investigadores han sugerido que la imagen pudo haber sido sacada del teléfono y manipulada por fuera, el autor de las fotografías asegura que su móvil nadie tiene acceso. Es importante señalar que las fotografías que son tomadas con dispositivos digitales cuentan con un código o metadata, es decir, una serie de números y coordenadas que nos indican el día, la hora y en el caso de los teléfonos de última generación, la marca y hasta el lugar donde fueron tomadas. Es por ello que resulta difícil falsificar o manipular una fotografía dentro de un teléfono móvil. En ambos casos, tanto en México y en los Estados Unidos, estos objetos alcanzarían velocidades inimaginables que la tecnología actual aún no podría concebir, una velocidad que para muchos investigadores del tema solo se puede comparar con la velocidad del pensamiento. Esto sin duda nos lleva a reflexionar en la capacidad que tenemos todos nosotros para convertirnos en participantes de casos tan sorprendentes como el de Phoenix o el de San Luis Potosí. Así que la próxima vez que usted tome una foto con su celular, revísela bien porque tal vez tenga en sus manos una sorprendente evidencia ovni. Esto es Tercer Milenio y mi nombre, Adrián Moscoso. ¡Gracias! ¡Gracias!